Como habíamos planteado en un video anterior, hicimos un semillero de pimiento por California y lo trasplantamos en estos recipientes para obsequiar a los amigos, a la familia que quisieran sembrar. También de ahí pasamos directo del semillero para estos dos surcos que están aquí detrás de mí, aproximadamente de 15 plantas cada uno. Están un poquito más unidas, pero tienen un espacio entre surcos mayor. Eso puede ser también porque el espacio vital se mantiene. Tomamos las medidas necesarias para el cultivo del pimiento, como es la poda, la aplicación de bicarbonato para aplicar para los hongos como preventivo, se mantiene. Siempre también quitamos todas las hojas afectadas, las retiramos. Le pusimos también en el fondo un poquito de mezcla que ya viene para la jardinería y procedimos entonces a sembrar. Aquí tenemos entonces, les voy a mostrar brevemente, rápidamente la producción que se ha ido obteniendo. Ya esta planta con sus dos frutos, aquí, aquí también, miren esta planta viene ya con cuatro frutos, aquí, miren esta que belleza, aquí esta producción y aquí también miren que buena producción. Esta es la primera floración, de este lado también hay algunos que están muy, muy buenos. Aquí hay otra técnica que se puede aplicar cuando ya la floración comience, comience en las ramas superiores que se puede utilizar el amarrado para que los frutos no rompan la planta. Esta es la primera parte y muchas gracias.